Perdón, es que no sé la razón, ni metí al corazón en donde no debía No vi la señal de que me encontradía Fui yo, el que se ilusionó y aunque no funcionó yo te entregué mi vida No pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo quedé en un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimiento Que no le duela el alma cuando un beso es mi tiempo Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, yo aquí sí me estoy muriendo Tú sabes que te amo Para ti Y yo quedé en un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo quedé en un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no le duele el alma cuando un beso es mi tiempo Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, yo aquí sí me estoy muriendo Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo quedé en un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no le duele el alma cuando un beso es mi tiempo Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, yo aquí sí me estoy muriendo